Muy buenas, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo para un nuevo juego indie de terror que se llama Overslep, que sería algo así como dormir más de la cuenta. Creo que este juego de terror te cuenta o trata lo que ocurriría si duermes más de la cuenta, que entiendo que es algo terrorífico. De todas maneras, antes de salir con el vídeo, os quiero comentar, este vídeo está patrocinado por Kinguin, ya los conoceréis, son patrocinadores oficiales del canal y hoy os traigo un sorteo muy fácil y muy interesante, es sobre el nuevo juego Cyberpunk 2077, seguro que muchos lo sabréis, conoceréis sobre este juego, es un juegazo que va a salir dentro de muy poco y Kinguin ya de por sí tiene descuentos de hasta el 30% sobre este juego, ya de por sí, sin más, no hace falta hacer nada, si veis a su página tienen 30% de descuento y además han creado un sorteo en el que podéis ganar códigos de descuento adicionales que se suman a sus códigos de descuentos, incluso llegando hasta el 75%. En uno de los mayores lanzamientos del año, un 75% de descuento me parece una buena oportunidad. Si alguien está pensando en cogerse este juego, ¿por qué no intentar conseguir un descuento? Además, participar en este sorteo es más fácil que nunca, literalmente el único requisito que os piden para participar en el sorteo es que echéis un vistazo a sus ofertas, literalmente, eso es todo lo que tenéis que hacer. Comentar que me apoyáis directamente si participáis en el sorteo, solo por participar en el sorteo, a través de mi link estáis apoyando el canal, así que os agradecería muchísimo que echarais un vistazo al sorteo, si podéis y si queréis. Y además comentar que, además de todo esto, siempre funciona en su página un código de descuento exclusivo CADE de 8%, que se suma a sus ya de por sí descuentos, que tienen descuentos en todos los juegos habidos y por haber, así que merece la pena echar un vistazo. Os dejaré los links al sorteo en la descripción y en los comentarios. Vamos con el juego. Vale, aquí estamos. Eso te iba a decir que pulso. Ok. Le damos a Play, supongo. En este juego tienes cuatro vidas. Cuando el juego se reinicia, cuando pierdes todas las cuatro vidas. Habrá un mapa que te dará conocimiento de dónde es seguro y dónde no es seguro. La única manera de lidiar con esas cosas que te encontrarás en el juego es correr o esconderte en las taquillas hasta que hayan desaparecido. Haz lo que se necesite y sal del edificio. Luego me están diciendo los controles para moverse. Vale. Y inventario, opciones. ¿Y cómo me meto dentro del locker? Enter indoors. Vale, supongo que será con el enter indoors. Click to continue. Entiendo entonces que no tengo que usar el ratón. Trabajar demasiado crea estrés en el cuerpo y en la mente. Demasiado tiempo, con demasiado tiempo podéis empezar a mostrar signos de fatiga. Dormir más de la cuenta, tener mal humor, cambios de actitud y a veces puede que incluso empieces a ver cosas. Hola, soy Yaslin, una doctora en el hospital. En el hospital, solo hay uno en este mundo, al parecer. He tenido que trabajar durante... he estado trabajando aquí durante tres años. Día a día he atendido a los pacientes y he trabajado junto con mi jefe, junto con las enfermeras y el administrador para hacer que todo funcionase correctamente. Eso ha sido hasta que me he cansado. Y yo no era capaz de encontrar la energía para volver a casa después del trabajo. He empezado a dormirme después del trabajo. Tomar unas pequeñas siestas para recargar a mí mismo. Mis colegas me despertarían... Me despertaban cada día para que me fuera a casa. Pero ayer fue diferente. Nadie me despertó. Me quedé dormida más tiempo de la cuenta. Y... Ok. Ok. O sea, que nos hemos quedado dormidos en el trabajo, básicamente. Cariño, ¿tu trabajo ha ido bien? Sí, estaré en casa a las nueve, como siempre. He hecho nuestra... he preparado... es nuestra madre. He preparado nuestra pasta favorita. Y la recalentaré cuando vengas a casa. ¿Estás llegando a casa ya? A las nueve, le pregunta. He intentado llamarte, pero no contestabas. Eso a las diez. A las once, perdón. Cariño, estoy preocupada. Respende cuando puedas. A las once y media. Tu padre está conduciendo hacia allí ahora. Vale. Como no le he contestado, han venido. Estoy en la consulta 61. Jaslyn. ¿Ya es medianoche? ¿Por qué nadie me ha despertado? Necesito coger el ascensor para salir. O no, mi pase de trabajo. Puede que me lo haya dejado de vuelta en el pantry, que no sé qué es lo que es. Vale. Una foto de una empleada. De la enfermera Denise. ¿Por qué está en mi oficina? Alguien ha hecho como unas marcas en el dibujo. Y parece como si fuera sangre. Ok, aquí me puedo esconder. Oye, ¿y el mapa qué? A veces funciona con el espacio y otras con... Counter. Consultation room. ¿Hay algo aquí? ¿Es como una bola? ¿Un spray? ¿Y un archivador? No lo entiendo. Aquí hay un spray. ¿Lo veis, no? Como el que sale en la foto. Counter. Se va a echar unas partidas. Office. Habitación 61. ¿Qué ha sido eso? Medical records. Este era el símbolo que salía en la foto de la enfermera. ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh. ¡Joly shit! ¿Puedo huir? ¿Sabe entrar aquí? Socorro. Sigue estando dentro de la sala. Ahí le veis, ¿no? ¿Ve que estoy yo aquí? Tiene algo en la boca. Como que se le abre. Tenemos que saber el código de esa puerta. Entiendo. ¿Se va automáticamente? ¿Puedo salir? ¿O va a estar por aquí cerca? ¡No! Está por aquí cerca. ¿Por qué deja de correr? ¿Por qué has dejado de correr? ¿Me lo puedes explicar? Bueno, sí que tenemos que esperar. Oh, oh. ¿Sabe que estoy aquí? No. Vale. Como tarda un poco en entrar porque es tan alto. Vale, pero tenemos que esperar a que se aleje. Vale. Ahora he salido y no está. Voy a volver hacia donde él estaba. Hay unos símbolos en la pared. Una cosa que estaba pensando... ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? Pavement. Vale. Detalles del paciente. Uno de nuestros pacientes, el señor Bartik, es fácil de reconocer. Por su gran altura y su apariencia extraña. ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? Exit área. Por ahí está el toilet, el pantry. Ahí es donde está nuestra... Nuestra tarjeta. ¿La salida? Lift lobby. Vale. No puedo salir porque esto parece que está como poseído de alguna manera. Creo que no quiero ir ahí. Igual quiero ir, pero no todavía. ¿Voy al pantry? Room. No te creas tú que tengo muy claro lo que tenemos que hacer. Debería ir al pantry, ¿no? Es lo que sabemos. Ahí es donde está nuestra tarjeta. De empleada. 63. Feliz día de la madre. Un dibujo de una madre. Vale, ¿veis? Ahí hay otro símbolo. Esta es la habitación 63. 63. ¡No! Vale. Hemos encontrado un dibujo en la habitación 61. Creo que es donde estábamos. O sea, quiero decir, a lo mejor el código que tengo que meter en la puerta... Es de alguna manera... Relacionado con esto. Dice que hay marcas en su cara, sí. Vale, igual que en el otro sitio. Pantry. Aquí es técnicamente donde está... Nuestra movida. Aquí está. Come sano. Jaslyn, junior psychologist. Mi... Mi tarjeta de acceso. Vale, ha dicho que le daba... Acceso a algo. Safe. El toilet, la salida, el lift lobby. Ideable. Vale, me están diciendo donde hay cosas para esconderme. Not safe. Vale. No me he enterado bien de dónde me han dicho que me daba acceso. Ah, vale. El mapa es con la I. Ahí hay una P. Si justo salgo... Vale, aquí necesito la tarjeta. Use access card. Pues yes, ¿no? Staff only. Vale. Una confesión del señor de la limpieza, si no me equivoco. Otra vez han vuelto a ensuciar el retrete esa maldita gente irresponsable. Dice, ¿por qué me tienen que hacer la vida tan difícil a mí? ¿Por qué? ¿Por qué una señora mayor? O sea, que es una señora. ¡No me lo puedo creer! Estaba intentando leer. Bueno, dice que al final como que se pone a hablar y dice que probablemente sean siempre las mismas personas lo que lo hace. Que ojalá les encuentre. Y entonces les sal a apagar. ¿Hacia dónde va? Sigue aquí dentro. ¿O por ahí puede salir? No. Sigue dentro. Lo bueno es que no es muy inteligente. ¿Le hemos animado a ir hacia la puerta? ¡Ya es! Vale. Nos ha venido bien. Es que necesito que vaya hacia la puerta. Pero ¿ha entrado desde otra puerta? ¿O cómo ha aparecido ahí? Tenemos que hacer un poco de tiempo. Conference. ¡Ey! Esto es lo que dicen. Esto es lo que hemos visto en la otra sala. Vale, dice, por favor, encuentra la cantidad de objetos que hay de este estilo, creo. ¿Y vuelve a la consulta? Ostras, esto es muy complicado. A ver, tenemos que ver qué hacer, ¿eh? Me estoy liando. Y es que quiero entender bien lo que me han dicho. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Admin Karen, Doc Karen, Manager Jonathan. Vale, estoy sacando fotos de cosas. Han borrado las caras. Debería mirar las fotos de estos cinco. Y quizá pueda encontrar algo. Vale, el dibujo de Alma está en el baño. Tengo que ir a ver si puedo encontrar algo ahí. ¡Vale! ¡Vale, vale, 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 vale! Son las fotos que hemos ido encontrando. La de Staff Nurse Denise es la cuatro. Es la que hemos visto en la primera sala. Cleaner Alma. Vale, 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 vale. Foto. Y lo vamos viendo con calma. Aquí puedo entrar. Estoy súper desorientado. Es que esto está más comunicado de lo que parece. He vuelto a la sala 61. Esto es el principio. ¡No! Bueno, ahí está el cuadro. ¡Leches! Estaba justo donde yo estaba. Es que ha aparecido... No he tenido margen de maniobra. He muerto. Vale, tenemos que buscar las fotos. Aquí... Children's Drawing. De Karen. Vale. Y aquí tenemos esto. Lo que hemos visto. Lo de las cosas que tengo que encontrar en el número de objetos. Eso no entiendo por qué. Voy a buscar papel. He revisado las capturas que he hecho. Tengo dos números. Bueno, dos números. Dos símbolos. El de Karen, que es el segundo. Y el de la enfermera, que es el cuarto. ¿Vale? Y la cosa es que lo que no entiendo es que me dicen que en la sala 62, en la que hemos visto al principio, tengo que meter el número de cantidad de estas movidas, pero luego lo acompaña como de los símbolos. Y, por ejemplo, este símbolo... Es que ahora ya no tengo abierta la captura. Ah, pues igual sí se coincide. Bueno. No sé. A ver, puedo ir a las... Esta es la 63. En el pantry. Aquí no había nada más. ¿Aquí hemos visto algo? Vale, ahí hay otro de esos. Tres. Es que no sé si eso es así. Vale, he muerto. ¿Ahora cómo salgo de aquí? ¡He muerto! Leches. A ver. Si tengo que repetir esto, obviamente voy a ir mucho más al tiro. Con todo lo que tengo que hacer. Aterrado. ¿Sabéis lo que quiere decir? No voy a perder tanto el tiempo. Y automáticamente, en cuanto pase por las salas... Lo siento, señora Tam. I will not play with the lights again. No volveré a jugar con las luces. The pharmacist. Las dos imajes tienen sus bocas abiertas de una manera extremadamente larga. Los ojos tienen proporciones diferentes, lo que da como un ambiente muy desagradable en la habitación. Por lo que entiendo de esta foto, mientras las luces estén encendidas, todo irá bien. Oh, Dios, no. Hay algo en la farmacia. Necesito encender las luces rápido. ¡Vin, vin, 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 vin! Otro frasquito de estos. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿What? Me queda una vida. Voy a morir. Pues voy a volver a investigar qué es exactamente lo que quieren decirme con esa farmacia. Hay algo. Hay cosas. Para hacer en las estanterías. Yo creo, ¿no? Oral Care, Chili Drinks. No sé para qué quiero esto. ¿Hay algo aquí que quiera? No entiendo nada. Igual, de aquí quiero algo en un futuro, pero no todavía. Se han apagado las luces. Vale, ahora viene. Igual era solamente para investigar la cantidad de movidas que hay ahí dentro. Puede ser, ¿no? Y es que el problema en cualquier momento, puedo... He oído algo. Puedo abrir una puerta y que esté el señor largo. Y la cosa es que desde aquí, desde la office, es una locura porque comunica con un montón de sitios. A esta puerta... Esto es el baño, entiendo. Aunque no lo indican. Vale, alguien ha entrado ahí. Pues yo no voy a entrar ahí. Toilet. ¿Hay alguien ahí dentro? Me he metido ya en el enchantment. Buenos días. Ah, es la señora de la limpieza. Vale. Nice. Tenemos su símbolo, entiendo. Este es el botón para entrar la contraseña. Medical Records Office. Ah, vale. Es algo que necesitaba encontrar y no sabía que lo necesitaba encontrar. Vale. Es el Cleaner Alma. Me falta el Manager John y el Admin Ken. Ahí no voy a entrar. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Por qué he visto entrar algo? Prefiero sobrevivir. I'm out. Socorro. Aquí pone algo, pero no puedo leerlo. Ah, vale. Me puedo esconder. Nice. Nice. Voy a intentar recopilar todas las pistas. Porque no sé si... Voy a conseguir... Completarlo en este intento. Pero al menos si entiendo cómo funciona todo. Aquí pone algo. Las dos chimes. El diagrama rojo en la pizarra parece como que está escrito en sangre. Los números escritos en la oscuridad donde los ojos no pueden ver. Golpea en el orden que debería ser. MRD port. What the fuck? Esto es un... En la farmacia se refiere a los números que aparecían en la pared. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Dice que si recuerdo correctamente, la llave para el almacén está en la oficina de récords médicos. Proyector láser. Parece que está escrito P7. Port number 7. Dice que debería encenderlo del medical office. Y eso probablemente... Ahí me falta algo por entender. Pero bueno. Yo lo que he hecho... Ahí hay una foto. Vale. Manager's photo. Jonathan. Jonathan es el 3. Vale. Pues el 3 es estos símbolos. Vale. Lo que no sé es si yo muero... ¿Esto se va a mantener? Tengo mis dudillas. Y ahí hay otro bote de estos. ¡Ahí hay una bola! ¡Eso es una bola! Es que pesado eres. ¡Sí! ¡Corre, mujer! ¡Corre! No, por ahí no. Me voy a esconder porque si no me va a matar. Lo que no sé es si... Ya cuántos he apuntado de cada... Una cosa que también tengo dudas es... Cada vez que mueres... ¿Me lo van a cambiar todo o se va a mantener? No lo sé, pero lo averiguaremos en breves. Tengo que seguir investigando cuando este caballero... Amable caballero decida permitírmelo. Medical Records. Aquí es donde tengo que... Enter password. Ah, vale. Antes no podía enter el password. A ver, en realidad... Me falta solamente un número. Podría ser probar... ¿Probamos? Vale. He entrado. Me faltaba uno. Pero no necesito todos. Vale. Allí hay una bola. Eh... Storage Key. Ahora puedo entrar en el Storage Room. ¡Yes! Eh... Es como lo que hice... Básicamente... En el juego... En el último juego que tuvimos que encontrar... Una combinación. El de la Yandere. ¿Lo recordáis? Si tienes todos los números menos uno... Vale, el P7. Es lo que teníamos que dar. P7 encendido. ¿Sabéis lo que me he acabado de dar cuenta? Que realmente no estoy buscando archivadores. Hasta luego, crack. Hay un montón de archivadores... Pero no sé si son, por ejemplo, los que me interesan. Voy a ir al Storage Room. Y también podríamos ver en el proyector. Es que no sé si tengo que resolver todos los puzzles. Storage Room. Vale. La he desbloqueado. Uh, what is this? What is this? Eso es un cero. ¿Qué quiere decir esto? Jing Xi. Un trabajo artístico de Jing Xi. Parece... Casi como si... De verdad hubiera una cabeza real dentro del contenedor. En el... En el... Al fondo dice... Toca los ojos. Hay otra bola. Yo creo que no estoy tocando... No estoy... Los archivadores no estoy apuntándolos. Toca los ojos. Vale. Es en un orden. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he conseguido con esto? No tengo ni idea. Igual debería ir a la zona del proyector. Es que hay puzzles que me faltan por hacer. ¿Sabéis cuál es lo gracioso? Solo me queda una vida. Creo que me falta saber qué es lo que tengo que hacer aquí. Y es que aún no hemos hecho lo de... Poner toda la cantidad de bolas que hay. Me faltan muchas cosas para hacer. Vale. Conference. Pone un 34. ¿Y de qué me sirve ese 34? Es que tengo que entender bien esto. Yo voy recopilando fotos. Hago fotos. Y luego me dedico a investigar. ¡No, no! ¿Veis? Es que ahí otra vez casi me la lía. Vale. Nos faltan cosas. Creo que voy a volver a las capturas que he hecho. Y a intentar ver lo que tenemos que hacer. Aunque igual... Una cosa que me falta ahora. Yo creo que tengo desbloqueadas todas las salas. Así que igual ahora debería intentar contar... Cuántas cosas de verdad hay. De bolas. De dispensadores y todo eso. E ir a la 62 para meterlo. Igual me dan algo. No lo sé. Vamos a investigar. Vale. Aquí hay un montón de archivadores... Que son como los de la foto. Hay ocho. Los he apuntado. Yo me lo estoy apuntando todo. Seguimos con el 34 ese ahí. Vale. Los números escondidos en la oscuridad que los ojos no pueden ver. Toca las campanas. Es como debería ser algo así. Igual se refiere a lo que hemos... Tengo que tocar 34 veces las campanas. O las que hemos desbloqueado en el storage room. O 3 y 4. Vale. Voy a probar aquí. Otra vez esto. Estas estoy bastante seguro que son 3. Estas estoy bastante seguro de que son... 3, 4, 8. Sí. Está mal. Vale. Literalmente he sumado 1 a todos. Lo que no sé es... ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha ocurrido algo? No lo sé. Vale. Literalmente lo que he hecho es... Quería salir a ver si había algo. He sumado 1 a todos. Y... Ha funcionado. Probablemente lo que ha pasado es que había contado mal... Los archivadores esos. O en algún sitio me ha faltado... Me ha faltado contar unos. Esto sigo sin saber qué es. Yo creo que está relacionado con el 34 que han contado. Pero no creo que se refiere a que toque esto 34 veces. Voy a estar aquí un rato, por si acaso. Pero yo creo que no. Igual la lío. Pero es que en el dibujo de la pizarra... En donde pone lo de tocar las campanas... 0, 8. 0, 8. Antes ahí ponía 0, 0. Me piro. Porque viene. Viene la señora. 0, 8. Eso quiere decir que la campana de la... Pero la cuestión es... ¿Estos números los sumo a los que ya conocía? Porque... Conozco 34. O sea, aquí toco 3. 4. Bueno, he seguido tocando hasta llegar a 8. No lo sé. No lo sé, pero... O igual es sumando... No lo sé. No lo sé. Dice que vuelva a la farmacia. No lo entiendo. No lo entiendo bien del todo. Me da rabia porque el juego tiene mucho sentido. Todo lo que haces. Ha cambiado. Ahora ya no hay un interruptor. Dice... Lo siento, señorita Tam. No volveré a jugar con fuego. Las llamas están calientes. Pero las azules no. Quédate debajo del azul para que no te pillen. ¿Esto qué quiere decir? Socorro, que no me mate. ¡No me mates! 34 ahora. ¡Socorro! ¡Qué traidora la llama azul! ¡Holy shit! Me he abandonado en el último momento. ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? Me da rabia no haber entendido ese último puzzle. Porque los he entendido todos bastante bien. Pero... O sea... Es que yo creo que no he llegado a pulsar 8 veces. La de la derecha. No sé. Bueno, lo hemos conseguido. Pero definitivamente supongo que sí que había que combinar de alguna manera los números. O a lo mejor... Oversled. Hemos escapado. Viene nuestro padre por nosotros. Tampoco tiene que haber mucha más explicación. Fantástico juego. ¿Qué de puzzles? En tan poco tiempo y tan bien hechos. Y es realmente terrorífico. A pesar de los gráficos. Vale, aquí está dando las gracias. Me ha gustado mucho. Quiero saber que os ha parecido. Últimamente estoy trayendo más juegos de este estilo. Quiero saber si os gustan... Bueno, de este estilo... O estilos similares. Este... La verdad es que tiene un estilo bastante único. Volvemos a estar aquí. En la entrada. Con el señor de esa cara. Vale. Quiero saber que os ha parecido. Quiero saber si os gustaría ver más juegos de este estilo. Porque a mí me gusta. Me lo paso bien. Y sobre todo cuando están tan bien hechos como este. Y ya solo me queda decir que espero que os haya gustado. Chao. Chau. 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 Chau.